Cuando tú no estás, me pongo a pensar, me sumerjo en el recuerdo Trato de escapar hacia algún lugar donde hallar tus sentimientos Cuando tú no estás, me cuesta aceptar, no verte cuando despiertes Y como gaviota perdido en el mar, voy volando hacia tu puerto Quisiera gritar que solo importas tú, que solo tú estás en mis sueños Tú que eres mi verdad, mi única verdad, eres todo lo que tengo Me estás envenenando el corazón, enloqueciéndome la vida Colmando mis noches de pena y dolor, y mientras pasa el tiempo es más grande la herida Me estás encadenando la razón, en un callejón sin salida Y en cada latido de tu corazón, está el amor que me salva la vida Cuando tú no estás Cuando tú no estás, no sé cómo hacer para no extrañar tus besos Tú eres como el agua que calma mi ser, uno así es en mi desierto Cuando tú no estás, todo me va mal, mi verano es un invierno Tu ausencia despierta mi instinto animal, solo veo en blanco y negro Quisiera gritar que solo importas tú, que solo tú estás en mis sueños Que eres mi verdad, mi única verdad, eres todo lo que tengo Estás envenenando el corazón, enloqueciéndome la vida Colmando mis noches de pena y dolor, y mientras pasa el tiempo es más grande la herida Me estás encadenando la razón, en un callejón sin salida Y en cada latido de tu corazón, está el amor que me salva la vida Desesperadamente, me muero por tenerte Aquí conmigo una vez más Me estás envenenando, me estás enloqueciendo de amor Me estás envenenando, me estás enloqueciendo de amor Me estás encadenando la razón, en un callejón sin salida Y en cada latido de tu corazón, está el amor que me salva la vida Cuando tú no estás Cuando tú no estás